... Esto es un fenómeno que nos afecta a todos. Lo que está demostrando la prensa regional es que tiene más defensas... ...y que tiene más capacidad de resistir y que los tiempos van más ralentizados... ...y por tanto te permite un mayor dominio para controlar ese proceso. Eso es lo que está ocurriendo, la caída de la prensa regional es menor que la de la prensa nacional... ...tiene mayor dominio sobre sus campos, sobre sus territorios... ...las páginas web se han convertido en dominantes en sus ámbitos de actuación. Entonces el fenómeno es el mismo, pero es verdad que parece que tiene más recursos la prensa... ...para afrontar este proceso.